Utiliza la nueva búsqueda global de Checkpoint y mejora tu experiencia de usuario. Te mostramos algunas formas en que el buscador global de Checkpoint simplificará tus búsquedas haciendo más eficiente tu tiempo. Puedes buscar por abreviatura, puedes hacer búsquedas por concepto, puedes buscar por tipo de documento y autoridad que lo emite y puedes hacer búsquedas en legislación y jurisprudencia. Puedes encontrar fácilmente cualquier tema utilizando la búsqueda global. Te mostramos un ejemplo utilizando la búsqueda global del concepto compensación de saldo. A partir de una búsqueda global se puede ingresar a distintas normativas relacionadas al tema. Además, es posible acceder a las diferentes versiones de los textos legales relacionados al tema. Dentro de cada tópico están disponibles las formas oficiales editables relacionadas a tu búsqueda. Realizando, por ejemplo, una búsqueda global sobre Acuerdo PRODECON. El resultado de la búsqueda muestra el Acuerdo de la PRODECON. El contenido del documento muestra el nombre del trámite y los formatos relacionados. El formato editable puede ser accedido de forma sencilla por medio de una liga. Los documentos legales de tu interés pueden ser encontrados de forma rápida por medio de abreviaturas. La memoria legislativa también está disponible a partir de una búsqueda global y la puedes encontrar en cada uno de los artículos de la disposición. Solo tienes que hacer clic en los íconos de correlaciones. En los resultados también aparecerán las ligas a las unidades dentro del texto para proporcionar acceso directo a estas. También podrás encontrar contenido relacionado con la normatividad internacional. El concepto clave también está accesible en la legislación nacional. El resultado incluye todos los ordenamientos relativos al concepto. En la legislación también se encuentra el concepto clave. La búsqueda por abreviatura, además de sencilla, ofrece resultados históricos y la posibilidad de acceso a distintas partes de una normativa por medio de las ligas dentro del texto. Al inicio de cada norma están disponibles ligas a otras secciones complementarias de la normatividad en consulta. Las actualizaciones emitidas por el órgano emisor se incluyen mediante notas autorales. Se mostrarán resultados históricos desde 2015. En la búsqueda también se incluye la norma de información financiera C-17, que ha sido emitida en 2020, pero iniciará su vigencia en 2021. Las normas internacionales de información financiera cuentan con documentación histórica desde 2015. las normas internacionales de información conocoun formales. approval de la página de información financiera cuentan con documentación establecerán a partir de sedimentaciónessä. Gracias.